¿Cómo se puede reciclar el proceso de reciclar? Si se pudiera todo, pues acabaríamos con el problema de la tala de árboles. No todo el papel se puede reciclar. Por ejemplo, el papel usado de cocina, los cartones que han contenido pixa y están grasientos, o por ejemplo, papeles como las fotografías o papeles atinados, otros papeles que no son los típicos que podemos utilizar, como el papel, cartón o los periódicos, no se pueden reciclar porque tienen un tratamiento especial que hace que no puedan tener una segunda vida tal y como nosotros la conocemos. Con estos papeles que no se pueden reciclar, como por ejemplo una fotografía que tiene un acabado brillo por un lado y que ha tenido un tratamiento especial de productos químicos, tenemos que llevarlos a la fracción resto, porque de momento no existe ningún proceso que nos ayude a reciclarlos correctamente y darles una segunda vida. Anda, pues no tenía ni idea, la verdad. Igual se podría investigar más si se podría quitar la pintura, si se pudiera quitar la grasa...